Chavales, de nuevo con Subnautica la parte número 25 y volvemos hacia atrás el último capítulo fue el 24 se enseñó unas cuantas cosillas hice el tema, entre comillas trucos o el modo de de debug pero yo no sé que hice porque hace ya tiempo de esto, hace bastante tiempo el 23, el 24 y el 25 los grabé prácticamente seguidos, no, el 22 el 23 y el 24 los grabé prácticamente seguidos pero como después me puse con el 13 y demás, pues pasó de largo y los he vuelto a publicar ahora, hace poquito entonces, como veis esto ha cambiado y se me han borrado las taquillas las de allí también, se ha quedado como lo dejé en el capítulo número 22 y yo creo que fue porque se corrompió el archivo lo tuve que pegar otra vez me confundí del archivo que tuve que, o sea, salvé el archivo pero luego me confundí con el anterior y ahora lo he borrado, entonces ya no lo puedo ya no lo puedo coger pero bueno, como como el último capítulo fue mucho de debug aunque había conseguido cosas legalmente como las taquillas las ventanas y demás y el montón de vidrio que me pasé ahí un rato larguísimo pero bueno, tampoco pasa nada la isla la tenemos ahí vacía también intenté, intenté llenar la isla pero no no sabía cómo hacerlo o sea, me quedó una mierda una mierda interesante interesante, o sea fue fatal fue fatal no conseguí construir como yo quería como no podía volar y no puedo subir como yo quería pues ha sido fatal pero bueno volvemos a Subnautica y puede que sea el último capítulo quizás hagamos un un siguiente con una actualización más pero ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar y quizás empecemos una nueva una nueva serie una nueva temporada de Subnautica desde cero que me apetece me apetece empezar desde cero ya con todas las actualizaciones y demás hechas entonces la última actualización a que se a que se dedica digámoslo así a que que es lo que tiene nuevo pues esto solo esto se ha mejorado todo el Seamoth ahora tenemos un un pequeño un pequeño compartimento para cuatro mejoras igual que era Aurora aquí tengo todavía la Power Cell de la Aurora que me puse entonces no sé qué raro o me la he puesto o me la he puesto ahora no me acuerdo cómo fue esto o me lo puse y la dejé por ahí no me acuerdo bueno así igual no lo recuerdo pero bueno a lo que vamos la utilización de ahora es eso tenemos aquí una zonita de mejoras como la Aurora esta no me vale porque esta es de la Aurora que al parecer no la he puesto pero bueno mejoras de la Aurora sin más o sea del Seamoth entonces tenemos solamente nuevo para construir de cosas de construcción tenemos esto el Upgrade Console o sea el el sistema de mejoras del Seamoth así que lo que vamos a hacer va a ser directamente si podemos sacar la la consola loco porque esto yo lo quiero verlo no lo he visto y tampoco es cuestión de perder tres cinco capítulos recolectando recursos otra vez así que nada vamos a ponerla directamente y así la vemos todos juntos vale tenemos la consola hecha bueno la consola es como una estación de mejora digámoslo así que solo puede ir creo a ver vamos a probar creo que solo puede ir aquí en la piscina lunar a ver vamos a intentar ponerla no aquí que tenemos sitio no veis no podemos solo se puede en la piscina lunar vale pues como tenemos el truquillo de sin coste bueno podemos mejorarlo igualmente podemos cambiar el nombre submarinillo uy no puedo ah si tiene submarinillo y con S mayúscula vale podemos cambiarle el color también podemos ponerle vamos a ponerle negro y azul ah pero el ah podemos hacerlo negro pero no podemos darle color ah si 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 anda mira que bonito y esto blanco que es ah lo de dentro vamos a ponerlo verde porque no verde que te quiero verde ay done mira que bonito mira que bonito y se llama submarinillo verdad uy vale no tiene no tiene hitbox muy bien no tiene colisión perfecto submarinillo ahí lo tenemos vale esto es lo más lo más tonto lo más chorra o sea esto no tiene nada que ver lo bueno viene aquí aquí tenemos una serie de mejoras solo podemos solo podemos poner cuatro así que hay que elegir lo que queremos si no tenemos ciertos materiales no nos van a salir si yo antes de poner el truquillo de no cost hubiese abierto el el fabricador este por ejemplo el torpedo el sistema de torpedos no me sale porque la magnetita se supone que aún no la he conseguido porque esa la conseguimos en el último capítulo pero como no se me ha guardado o no guardé o bueno hice esa esa ese campalacha raro pues eso ha pasado y lo mejor de todos los torpedos tenemos torpedos por fin con esta mejora del sistema de torpedos que la vamos a hacer ahora mismo por cierto vamos a hacer esto también el sonar así lo vemos vamos a hacer el esto también como tenemos el truco de no cost lo de el cargador solar y el el módulo de eficiencia no nos sirve de nada y tampoco lo del tampoco vamos a ir muy abajo así que lo del compensador de presión tampoco nos interesa entonces que me falta de hacer tenemos una dos tres vale me falta una que es ah el de este no he hecho ¿verdad? vale pues como veis podemos crear pues ocho mejoras son sí ocho mejoras y podemos seleccionar cuatro podemos cambiarlas en cualquier momento pero bueno y aquí tenemos torpedetes vamos a hacer no sé si me caben ocupan un huevo los torpedos no me caben ocupan cuatro me parece vamos a hacer una cosa vamos a dejar cosillas primero vamos a dejarlas en la taquilla ¿aquí me caben? sí vamos a dejar bueno esto que no me sirve de nada eh y ya son tres creo que ocupan cuatro yo creo que ya me cabe vale a ver vamos a volver vamos a crear unos torpedetes lo malo es que seguimos las mismas no tenemos ningún arma que mate o sea yo creo que no han todavía han diseñado bueno sí sí cojones puedes matar a los bichos no sé por qué no me das un torpedo que mate directamente es lo que no entiendo pero vale tenemos los torpedos lo que ocupan pues esto aquí tenemos tres torpedos vamos a poner la mejor del sonar la mejora de esto el torpedo el sistema de torpedos y el estoraga módulo que mola un huevo uy me lo ha puesto en el otro lado cuando está haciendo pruebas me lo ha puesto en este otro mucho más sencillo ay ya sé por qué ya sé por qué ya sé por qué ya sé por qué vale si lo ponemos aquí no ay no me deja cambiarlo vale vamos así no ah espérate o sigue en el mismo no ¿dónde está? uy ahí está el torpedo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿en el otro lado? no joder me he vuelto a caer ¿dónde coño está la ¿dónde está? ¿se ha bugueado? ¿qué cojones? vale creo que no se ve porque está el brazo opuesto a ver se supone que deberíamos ponerlo en la trasera esto vamos a ponerlo arriba y esto lo vamos a poner en la trasera correcto vale esta trasera corresponde a esta bueno veis aquí el mapita del de este vamos así que perfecto vale ponemos el sonar aquí atrás lo único que cambia estéticamente la única mejora al parecer que cambia estéticamente es el lo de almacenar cosillas y esto es simplemente un contenedor portátil aquí podemos poner dos si no me equivoco a ver vamos a probarlo ya que estamos que no nos cuesta dinero no nos pide pan así que vamos a ponerlo vale a ver si quito el sonar y meto esto mira tenemos dos o sea estaría bien para ir a recolectar recursos como me pasó a mi cuando queremos ir a recolectar cuarzo y demás pues te vas con dos de estos incluso yo creo que con cuatro también funciona a ver si yo cambio esto quiero verlo es que ya tengo curiosidad coño vale si ahora me voy porque yo creo que las patas me lo están tapando a ver vamos a salir un poquito aquí mismo a ver ah míralo aquí está joder está aquí al lado míralo míralo le podemos ir entonces incluso con cuatro y no es nada caro porque cuesta cuatro de titanio me parece o tres de titanio o sea es baratísimo a ver aquí cuesta tres de titanio o sea que es lo más barato del mundo puedes coger cuatro te vas con cuatro que es un montón de espacio y a por el y a por cuarzo en mi caso que en los últimos capítulos lo único que hicimos fue ir a por cuarzo en vez de dar tanta vuelta tanta vuelta pero bueno eh a esto si más esto nos da más más resistencia digámoslo así no me saldrá la palabra vale pues vamos a poner esto y y el sonar vale y nos piramos es de noche lo cual no me mola tanto pero bueno tenemos los torpedos encima ¿no? sigo sin poder abrir el el menú dentro vale y los torpedos hay que cargarlos a mano me parece uy espérate ¿esto es nuevo? ah no es la célula de energía jaja ah pero ha cambiado antes estaba puesta como ahí clac ahora le han metido un poco para dentro bueno no está mal tenemos solo una boca de torpedos torpedobae ah vale se cargan aquí anda vale podemos poner hasta cuatro torpedos en la misma bahía supongo que si ponemos otro otro lanzador de torpedos aquí ah mira si me lo pone ah vale pues no solo hace falta uno pero solo se ve este supongo que será porque será el primero en salir pero vale lo bueno que tiene al parecer es que los torpedos eh bueno la verdad es que todas las armas afectan al cuernitos pero por lo menos ojo es que va a ser jodido de darle porque está tan lejos y se mueve tanto que yo creo que no le vamos a poder dar lo vamos a intentar al final del capítulo os lo garantizo vamos a intentarlo primero con este por ejemplo para que veáis lo que hace aunque es de noche ah que tengo que seleccionar el ahora vamos allá como veis crea una especie de remolino y los deja no sé si medio atrapado está ahí detrás el tío no sé o ha desaparecido no sé les deja tontados se supone no sé si es este pero bueno ya veis lo que hace es un hermano letal así que no mola tanto y ahora tenemos el sonar sonar mola un huevo fijaos eh como mola esto tío como mola es un sonar sin más para mapear el mapeador pero como tenemos tanto tanto popping y se ve tan poco sobre todo como ahora de noche que ya veis que no veo nada pues podemos ver veis ahí hay montañas ahora mismo no las veo ahora mismo yo no las estoy viendo pero con el sonar podemos hacerlo igual que si nos metemos en las cuevas que recordad que las cuevas se nos va un montón la eh lo diré lo diré lo diré no vemos una mierda no vemos donde está la pared donde está el techo y con el sonar pues eso ya no nos pasaría lo bueno es que tiene bastante alcance eso mola un taco a ver ¿por dónde teníamos la entrada en el arrecife? directamente ah ya estamos jaja vale ah por cierto hay nuevos biomas también hay bueno nuevos no el bioma de las setas lo han como rehecho parece ser y y a ver si lo ¿dónde estaba? estaba por la por el primer beacon ¿verdad? estaba por allí por el B1 vamos a acercarnos por allí lo que nos sale ahora por ejemplo es el ah sí ahí está el simoz vale iremos allí eh ahora al final del capítulo iremos y como última mejor así súper chula tenemos el rayito este que cuando nos atacan pues le damos y tiene un cooldown como veis un segundo un segundo porque me ha salido aquí ah el puñetero cortafuegos que me está volviendo loco vale tiene un cooldown como veis y nos gasta energía ah podemos cargarlo mira eso mira eso mira eso boom pues eso si nos pilla el cuernito seguramente nos venga muy bien lo que pasa es que gasta energía que da gusto madre mía esto iría para esto iría bien la mejora de de energía o sea la mejora para gastar menos y el B1 está para allá donde voy macho que me lío me lío me lío ah no pero el B1 ah si si el B1 era era el B1 es que no recuerdo ah si mira aquí estamos vale pues por aquí debería haber un hueco si no recuerdo mal hace un montón de capítulos hace un montón de meses que llevamos con esta serie pero un montonazo a ver vamos a dar el sonar vamos a utilizarlo por aquí abajo oh míralo perfecto pues vamos a entrar aquí y aquí había seta si no recuerdo mal oh ah mírala aquí hay hombre la 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 iluminación por lo pronto es lo que más han mejorado ahora mismo porque esto antes no se veía así ni de Blas hostia vale es que ahora estas son coño 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 que se me se me jode se me jode se me jode necesito la mejora vale ahora como tenemos la mejora nos obliga vale quiero salir quiero salir por donde salgo por donde salgo por allí por allí por allí por allí por allí vámonos que se me jode esto vámonos vale que por aquí por aquí puedo ah sí ah no 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 ah sí 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 vale pues como ahora nos da la posibilidad de mejorar el casco pues ahora sí que ya no podemos pasar de cierta profundidad antes ya recordáis que llegamos hasta los 500 si no recuerdo mal y aquí no pasaba nada pero como veis ahora está jodido está bastante tengo todo el cristal roto a ver vamos a arreglarlo hostia y ahora esto también lo han arreglado ahora gasta bastante energía esto el soldador vale listo energía tenemos 26 casi me gasta energía el sonar ah pues sí me gasto uno de energía por cada golpe vale está bien saberlo vamos a hacer una cosa vamos a cargar el torpedo el último que nos queda vale y y vamos a ir al seamoth que está allí tengo una célula de energía si no la he dejado por ahí vale la tengo aquí perfecto así que la cargaremos ahora cuanto lleguemos y vamos a intentar matar al al cuernetes ¿por qué no? hostia este es mira es una mejora que jamás se me hubiese ocurrido que iban a implementar un sonar y mira que es bastante bastante no sencillo sino común ¿no? es lógico es la palabra que estaba buscando es lógico estamos bajo el agua con submarinos que menos que un sonar pero jamás pensé que habría algo así coño lo que tiene que mejorar es el popping del juego porque madre mía que vergüenza pesados que sois unos pesados mejor el rendimiento básicamente en el ámbito general mejorar el rendimiento es lo que tienen que hacer urgentemente además ¿dónde está el simoth? está ahí vale eso es una columna ¿dónde coño está el simoth? lo he perdido aquello no aquello que es el beacon vale ah está ahí abajo joder ahora se supone que baja esto para abajo ¿no? o no sí por aquí baja ahí le escuchamos ya a nuestro amigo el cuernitos vamos a cargar la energía cien por cien vale vamos a quepar esto vamos a darle otro lo veré no los bichos no los veo ¿no? creo que no debería hacer popping había aquí una especie de aquí esto es lo que estaba buscando esta es el arco este que era donde marca el inicio del spawn del bicho míralo ahí está cabrón no se va ¿eh? el tío está cuidando el simoth como si fuese su hijo a ver le veo no le veo ¿verdad? es que no me quiero bajar mucho porque se me va a joder el míralo ahí está vuelvo a hacer spawn ¿sabes? ha hecho de spawn y vuelvo a hacer spawn a ver no ¿verdad? ni de blast vale tiene que venir a por mí se me está jodiendo la nave ven a por mí compi ven a por mí ven a por mí que va imposible ¿no? aunque muramos en el intento venga ven aquí te he pillado el agro no hostia puta me queda me queda uno vamos a por él vamos a por él será cabrón ahora pasa de mí el hijo puta ah mira le he pillado le he pillado y le lanzamos a tomar por culo lo cual aunque es un poco aleato no me jodas no me jodas que vienes no puedes venir quisiera utilizar esto contigo también hostia estoy jodido estoy bastante jodido vale vamos a subir ha hecho de spawn ya no le vemos vale vamos a arreglar esto voy a nadar porque así recargo también el el soldador mientras arreglo vale ah mira lo está aquí vamos a dejar que nos pille vamos a darle un chute de esto a ver qué es lo que pasa y poco más ¿qué te pasa amigo? te ha molado esa te ha molado oye pues está muy bien eso es una es simplemente un arma hecha específicamente para este porque realmente es el único que nos puede joder el el simoz se lo queda es que se lo queda además el cabrón se lo queda y se pone a cuidar de él lo cual está muy bien porque cuando tenemos que ir al a la aurora que está lo diré está normalmente está protegida por uno de estos o un par de ellos pues está bien llevar esto por si acaso así te aseguras de que no te quedas sin el simoz vale pues eso es todo no hay nada más realmente nuevo se han mejorado cosillas como siempre pero lo realmente nuevo nuevo es esto así que seguramente no sé si esperaré una segunda actualización nueva o o empezaré otra serie ahora mismo no lo sé no lo sé ya veré ya veré primero quiero acabar quiero acabar Celtred quiero acabar algún otro juego y después nos pondremos con esto se ve desde aquí tú la la base madre mía la verdad la verdad es que tengo ganas tengo ganas de que sigan mejorando esto porque están haciendo cosas realmente chulas lo único coño mira se ve hasta hasta las plantitas lo único malo es eso el rendimiento el rendimiento es horrible es vomitivo pero bueno no te impide jugar tampoco como habéis podido ver en estos veintitantos capítulos veinticinco creo que son no sé sí tranquila que no pasa nada uy 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 por cierto se me arregla cuando lo meto aquí se me llena de energía pero se me arregla a ver puli charge vale para adentro cincuenta y nueve pues no pero que pasa joder en serio tengo que salir de aquí ahora sí ¿no? vale ah no ahora sí vale 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 estamos pues eso es todo la nueva actualización la consola de upgrade la consola de actualización y de personalización como habéis podido ver y las nuevas mejoras que molan bastante además voy a hacer una última mejorilla una última cosilla que es otro torpedo de estos voy a probar a ver si esto lo cambia creo que no porque creo que ya lo he mirado y esto creo que no lo cambia vamos a hacer torpedos también que no sé si me caben vale ahí está aunque desde aquí no puedo cargarlos ¿verdad? se me queda como muy lejos correcto tengo que es que ni a no tengo que tengo que salir con el con el simoz para afuera con el submarinillo como ahora le he llamado no me confundí me confundí ay que pesado venga vete para dentro otra vez arriba arriba ahí está sal de ahí vale que le tengo que poner las mejoras todavía a ver le vamos a quitar el el estoraje que nos interesa el sonar le vamos a poner esto le vamos a poner esto que no cambia nada por lo que vemos no este va a ir fuera el que va afuera es este realmente aquí le metemos esto y le metemos ¿qué es lo que le iba a meter? esto vale ah 400 anda la profundidad segura actual son 325 ¿en serio? ahora son 125 a ver esto no me hace nada ¿no? para lo de la profundidad y ahora le meto esto ah vale la segura podemos vale vale lo entiendo joder vale si lo quitamos si estamos con el con el con el simoz normal la segura hasta los 125 y a partir de los 225 se nos empieza a joder el simoz sin tocar nada a partir de los 125 si empezamos a tocar cosillas se nos empieza a joder y en este caso a partir de los 325 pero si no tocamos nada hasta los 425 no se nos empieza a joder el simoz vale y ahora tenemos los dos torpedos por fuera sí correcto tenemos aquí tres torpedos vale entonces si nos metemos aquí tendríamos dos podremos cargar ocho torpedos ¿verdad? aunque no merece mucho la pena la verdad los dos torpedos merece más la pena lo del lo de las chispitas sí podemos cargar ocho torpedos mola mola mucho vale tenemos lo de los hulls estos vale vamos a intentar hacer rápidamente que estamos al lado del B1 vamos a ir tenemos energía 99% nos vale los torpedos no me no me gastan energía ahí podía haber bueno es igual para explorar las profundidades el sonar sin duda alguna o sea sin duda alguna requiere chip avanzado y y alguna cosita más pero lo más raro es lo de los torpedos que necesita magnetita entonces al necesitar magnetita una vez sí o sí os tenéis que meter aquí a donde las setas tenéis que encontrar el bioma y meteros en una de las setas para conseguir la magnetita que este por ejemplo no tiene porque creo que ya lo cogí ¿verdad? esta está cerrada ah no ah mira ahí hay magnetita vamos a cogerla me hace ilusión hostia se mueve no me había dado cuenta de que se mueve la el tubo joder que mal rollo a ver si le disparo no pasa nada vale solo quería mirar un poquito esto un poquito más pero nada más sí aquí le echo en falta el el sonar la verdad se echa mucho en falta ahora ahora que ya lo he probado ya he visto como funciona uy que me he salido que me salgo pues ahora que lo he probado y tal se echa en falta la verdad hostia de repente hacen spawn los peces vale pues en principio nada más esta es la última actualización de subnautica como ya digo empezaré una nueva serie ya con todas estas mejoras desde cero anda o sea vale gasto primero una boca y luego tengo que cambiar a la otra para para darle caña coño pero que pasa aquí que le pasa al spawn del juego está todo roto esto pero que pasa que pasa con el spawn madre mía joder tú madre mía vale pues lo dicho nada más lo vamos a dejar por aquí y en el próximo capítulo que ya será el número uno de la siguiente temporada no lo sé no lo sé si esperaré una segunda actualización depende lo que las noticias que haya pero si acabo las cosillas que tengo pendientes y me entran ganas de jugar pues es lo que voy a hacer nos pondremos a ello así que nada de momento lo dejamos por aquí y y nada más como siempre mañana más y mejor venga chavales hostia que ha pasado ah que me he quedado sin sin agua pues nada como siempre mañana más y mejor venga chavales 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 chavales